Te amo Te amo No importa si estamos siempre lejos Te amo Hoy nacen de ti todos mis besos Te amo Sin saber muy bien por qué Yo te amo Aunque a veces me gane un poco el miedo Te amo Por ti puedo volar en cualquier cielo Te amo Nacido para amarnos, nacido para abrazarnos Es tan claro que no hay nadie como tú Yo te amo Yo te amo Ay, cómo te amo Cómo te amo Y no sé muy bien Por qué, por qué Y tal vez nunca lo voy a saber Yo te amo Y tú me amas Y tú me amas Yo lo sé 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 Contigo libre, ser libre, de tu voz serena yo me enamoré, tan solo fuerte me hace bien, me siento libre. Sin planearlo, sin querer yo te encontré, y hoy solo quiero amanecer contigo libre, ser libre. De tu voz serena yo me enamoré, tan solo fuerte me hace bien, me siento libre. Y ahora, siempre te voy. No me importa, no me importa donde estés. Todo lo que pido eres, todo eres, no importa donde estés. Sabes que aquí yo estoy, eres, no importa donde estés. Sabes que aquí yo estoy, eres todo lo que pido eres, eres todo lo que pido eres. Sabes que aquí yo estoy, eres todo lo que pido eres.